El próximo 14 de octubre a las 9 de la mañana se llevará a cabo la tercera edición de la carrera Vence a la Bestia 5K en la comunidad de Cieneguillas, municipio de Almoloya de Juárez. El presidente de la fundación Steel Race, Giovanni Contreras, acompañado de autoridades municipales, así como patrocinadores, presentaron la justa con el beneficio de apoyar con un trasplante de riñón para la pequeña Janet Marín Hernández. Con aproximadamente 1.500 participantes e inscripciones agotadas, dicha carrera contará con más de 10 obstáculos entre lodo, agua y tirolesa, con un circuito que desafiará a los corredores. Yasmín Contreras, vicepresidenta de la fundación Steel Race, platicó detalles del evento. Hola, mi nombre es Yasmín Contreras González, soy vicepresidenta de la fundación Steel Race AC. Los invitamos este 14 de octubre al municipio de Almoloya de Juárez, a la comunidad de Cieneguillas de Guadalupe, en donde se llevará a cabo la carrera Vence a la Bestia. Una carrera de 5 kilómetros y más de 15 obstáculos a vencer. En esta ocasión vamos a apoyar a personas que tienen insuficiencia renal. Nosotros vamos a donar cajas de diálisis para personas que están dializadas y también vamos a apoyar a una pequeñita con un trasplante de riñón. Ya no hay inscripciones, estamos totalmente agotados, ya estamos agotadísimos, pero pues esperamos que el próximo año se sigan inscribiendo y sea aún más rápido para que tengamos más capacidad, esperamos tener más capacidad para recibirlos con los brazos abiertos. Cabe señalar que también se beneficiarán a 50 personas con insuficiencia renal, otorgándoles bolsas de diálisis con medicamentos. Nuestro objetivo es seguir ayudando a las personas que más lo necesitan, apoyar a los jóvenes también que no tienen recursos para inscribirse, ya que también les manejamos cuotas muy pequeñas para ellos. Como hay jóvenes de comunidades muy alejadas del municipio de Almoloya de Juárez, a los cuales se les invita también a veces gratuitamente. ¿Por qué? Porque hay que fomentar el deporte también entre las familias y muchas veces no hay dinero, ¿verdad? O estudian o hacen alguna actividad o esto, pues no se les puede dar todo y nosotros hacemos ese apoyo para ellos, les bajamos las cuotas. Con edición de René Oros, para nuestro Mundo Deportes, Miguel Rueda.